¡Luciana Fuster! La modelo peruana viene deslumbrando en toda Asia tras convertirse en la Miss Gran Internacional 2023. Como se sabe, faltan pocos días para su regreso al Perú. Es por eso que está realizando sus últimas actividades en estos días. Pese a que la modelo no pudo asistir a la boda de la hermana de Patricio Parodi, sigue siendo ovacionada por sus fanáticos y súper concentrada en su labor como reina. Esta vez, Luciana Fuster volvió a brillar en la final del Miss Gran Myanmar, donde deslumbró en la pasarela, dando a conocer por qué había sigo la flamante reina 2023. ¡Luciana Fuster! ¿Pero tú qué opinas? Déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. ¡Hasta la próxima! ¡Luciana Fuster! ¡Luciana Fuster! ¡Luciana Fuster! Gracias por ver el video.